El Museo Municipal Caqueluencul tiene sus puertas abiertas para toda la comunidad. Tal vez todavía no lo has visitado, es una buena oportunidad para invitarte a recorrerlo. Esta semana se encontrará en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo la muestra en homenaje al cantor tanguero Aníbal Troilo a 100 años de su natalicio. La directora del Museo, Mónica Lorente, te invita a visitar la misma en el siguiente informe. A las 18 horas quedó inaugurada esta muestra en homenaje a los 100 años de Aníbal Troilo. Es una muestra troileana, como lo pueden ver, con material totalmente cedido por referentes tangueros de nuestra ciudad, como son el señor Carlos Palavecino, el señor Vicente Llaneo, Carlos Vargas y Rogelio Ann. Así que ellos muy generosamente acercaron el material. En realidad se decidió hacer en este momento porque la fecha era el 11 de julio, pero coincidía con un evento que se realizaba en la ciudad de Dolores, donde participaban estos referentes nuestros. Entonces por eso decidimos modificarla para el 17. Tuvimos una influencia de público muy importante, estuvo muy representada además por autoridades y demás vecinos de Maipú, así que nos sentimos totalmente halagados porque ha sido muy satisfactorio. En realidad los chicos vienen a recorrer todo el museo, siempre se les destaca que esta sala, que es la temporaria, va cambiando y hoy se encontraron con esta muestra. Ellos la verdad que no les resulta muy familiar el tema tango, pero bueno, aprendieron un poquito también y pudieron saber quién fue Aníbal Troilo. Después de dejar inaugurada esta muestra, aquí en la sala Juan Pedro Caputo, nos trasladamos al salón Leopoldo Marechal, donde hubo un evento que contó con la presencia de Alejandro Cabril de Dolores, que es un señor que tiene un programa justamente aquí en Radio Maipú, y que nos pasó un audiovisual muy interesante de la vida de Troilo. Además también vinieron dos personas de Dolores, un músico y un cantor, y tuvimos por supuesto nuestros referentes de acá, como Carlitos Vargas y Titillaneo, que nos delentaron con su música. Y para cerrar este evento participaron dos parejas del taller de tango municipal.